Mi lana, mi chispa, oye el agüita, oye el agua, bañante lana. Muy bien mi lana, muy bien, mi chispa, ¿dónde se va? Chispita, que te va a bañar entero. Chispi, vente para acá, ve. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien los nenes, muy bien van a jugar, muy bien, muy bien mi chispa, mi lana, muy bien, muy bien.